No puedo creer de que tú te quieras ir No puedo creer que me deje solo a ti No quiero pensar que mi amor se quiera ir No quiero pensar que te vas, te vas, te vas Si a la luna te vas, yo estaré contigo Ya no quiero sufrir, no quiero vivir sin ti Ya no voy a soñar, me voy a ir contigo Y me voy a perder en la inmensidad del cielo Ay amor, por ti me voy a la luna chiquita No quiero pensar que mi amor se quiera ir No quiero pensar que te vas, te vas, te vas Si a la luna te vas, yo estaré contigo Ya no quiero sufrir, no quiero vivir sin ti Ya no voy a soñar, me voy a ir contigo Y me voy a perder en la inmensidad del cielo Y me voy a perder en la inmensidad del cielo Y me voy a perder en la inmensidad del cielo